Allí en la televisión hablaron de Dickstroyers y les pusieron como una banda de seis raperos violentos que van por toda España pegando a niños. En su canal puedes encontrar patadas voladoras, golpes, caídas, lo típico de Jackass. Vídeos en los que se dedican a darse golpes entre ellos en las partes vitales y bueno, lo hacen de distintas maneras creativas y absurdas. Pero ¿cómo podéis coger una realidad y transformarla de tal forma para que parezca gente mala? En todo esto hay un problema y es que algunas de esas patadas voladores que parecen tan impactantes desde fuera y no lo son... No os creáis todo lo que digan en la tele, por favor. ¡Ten, ten! ¡Mira! ¡Vente al 20! ¿Vente al 20? ¡Que ahora Gorten te da un 20% de descuento en todo para tu próxima compra! ¡Nos vamos a poner las botas! Quiero mandar todo mi apoyo desde aquí a Dickstroyers y a lo que hacen y espero que la televisión con su manipulación no les hunda porque realmente no lo merecen. ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡No! 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 ¡No